¿Qué es la lucha de ese pueblo? A Mohamed Ali Ali, el representante del Frente Polisario en Argentina. Mohamed, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Bueno, es una alegría poder abrir los micrófonos al Frente Polisario. Vos sabés que recién hablábamos con una conexión con Brasil. Mañana hay un acto en Brasil también por el Frente Polisario y las expresiones de Lula de que Brasil también reconozca y tenga una política hacia el Frente Polisario. Pero contanos, aunque sea brevemente, ¿cuál es la lucha del Frente Polisario? ¿Qué se celebra en estos 50 años, que son 50 años de resistencia? Sí, bueno, el Frente Polisario es su acrónimo de Frente Popular para la Liberación de Saga el Hamra y Río de Oro. Saga el Hamra y Río de Oro son las dos regiones geográficas que conforman la República Saharau y el Sahara Occidental, lo que fue el Sahara español. El Frente Polisario nace porque el colonialismo español, acuérdese usted y los oyentes, de que el Sahara, desde 1884, ha sido colonizada por España. Entonces, en el 70, un movimiento pacífico que se llamaba Movimiento para la Liberación del Sahara Occidental, organiza una manifestación pacífica pidiendo a España llegar a un entendimiento y a la larga ceder la independencia a los saharauis. Y esa manifestación ha sido reprimida y el máximo líder de este movimiento ha desaparecido hasta ahora, Mohammed Siribrahim Basiri. Gran parte de esos militantes han sido encarcelados. A raíz de eso, en el 73, eso fue en el 70, en 1963 nace el Frente Polisario, con Movimiento de Liberación y dando por seguro que no había manera de entenderse con la dictadura de Franco que colonizaba el Sahara Occidental. Y optan por la lucha armada como medio para lograr la independencia y la autodeterminación del pueblo saharaui. Eso es lo que se celebra, el nacimiento de un movimiento de liberación que aglutina a todos los saharauis. Y ese representante legítimo, único y legítimo del pueblo saharaui ante Naciones Unidas y ante la comunidad internacional. Se celebra eso, se celebra lo que se ha construido en estos 50 años, que no es poco. Primero, unir al pueblo saharaui. Segundo, edificar un Estado en el exilio reconocido por 84 países en el mundo hoy por hoy y se llama la República Árabe Saharaui Democrática. 29 de estos 84 países son latinoamericanos. Lamentablemente hasta el momento no está Argentina. Esperemos que se sume pronto. Eso es lo que se celebra. Se celebra el espíritu de independencia y de apego del pueblo saharaui a su derecho a la independencia, a tener su tierra y a tener sus recursos. Eso es lo que se celebra el 10 de mayo y obviamente el 20 de mayo. El 20 de mayo y 6 invitados celebramos en Buenos Aires, en Argentina, el 50 también al aniversario del inicio de la lucha armada. Dice usted, cuenta de que se fundó el Frente Polisario, el Congreso Fundacional fue el 10 de mayo y el 20 de mayo se emprende la primera acción armada contra la ocupación española. Luego ya llegará la ocupación marroquí y toda la historia que actualmente seguimos padeciendo parte del país ocupado, una guerra contra marruecos y una presencia internacional del pueblo saharaui mediante su representante del Frente Polisario y mediante el Estado que los saharauis han proclamado en el 27 de febrero de 1966. Hay que decirle a los oyentes, siempre que hacemos estas cosas ahora, cuando también hablamos de la Federación Rusa, que tomen un mapa, si pueden un mapa mundo, y para que vean dónde está el Sahara Occidental, rodeado de Marruecos, Argelia, Mauritania, Mali, en esa zona, en Occidente, en África, pero que está bajo dominio de Marruecos. Gran parte del territorio está... Sí, gran parte. Sí, perfectamente. Contalo, contalo, Mohamed. El Sahara Occidental se sitúa en el noroeste o en el norte occidental de África. Limita al norte con Marruecos, al sur con Mauritania, al este con Argelia, y por el occidente, por el oeste, con Canarias, con el océano Atlántico, y lo más próximo que tenemos es a menos de 100 millas las islas Canarias, nuestros hermanos los canarios. Y están efectivamente en el noro occidental de África. España, en vez de cumplir su compromiso con el pueblo saharaui, que se comprometió a la celebración de un referéndum de autodeterminación, y con Naciones Unidas, lo que hace es entregar al Sahara a Marruecos y al régimen de Uldatá en Mauritania. Y ya nos vimos, ya no es solo un ocupante, sino dos ocupantes de dos países vecinos, uno que viene del norte y otro que viene del sur. Y eso llevó a un éxodo masivo de la población en busca de protección del Frente Polisario, un movimiento incipiente nacido apenas dos años antes. Y se ve en el brete del Frente Polisario de defender a los oídos en un sálvese quien pueda, porque no estaban de acuerdo con estos dos nuevos ocupantes, y hacer frente a estos dos ejércitos de países independientes y un ejército clásico. Con Mauritania la guerra solo se hizo dos años. Mauritania levantó la bandera blanca, reconoció el derecho a los saharauis a tener su tierra, y hoy por hoy es uno de los 84 países que reconoce la República Saharaui. Marruecos siguió 17 años desde finales del 65 hasta septiembre del 91 en una guerra, encarnizada guerra entre el ejército saharaui, porque ya habíamos proclamado la República el día siguiente de la retirada entre comillas oficial de España mediante los infames acuerdos tripartitos de Madrid que dicen en esos acuerdos que España se retiraba el 28 de febrero, un día antes por cierto, el 27 el proclamado de una República Árabe Saharaui Democrática, que ya digo, que empezó a cosechar reconocimientos. Repito, hasta ahora son 84. Naciones Unidas en su momento condenó la invasión marroquí mauritana al saharaui. Hay una resolución en este sentido. Y reconoció al Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui. Digo, 17 años de encarnizada guerra en el 88 antes de que se cumplieran los 17 años a los 15 años Marruecos levantan la bandera blanca y pidan a Naciones Unidas que le diga a los saharauis que paren la guerra y que Marruecos garantizaba la celebración de un referente. Entra en vigor el plan de paz en 1991, un plan de paz justo, legal, un calendario de cuatro meses donde sus pautas generales son el que es el fuego que entró en vigor el 6 de septiembre del 91, la identificación de los electores del cuerpo electoral ante los que iban a votar en el referéndum que tiene que tener como base el último censo elaborado por las autoridades colonistas españolas en 1974, luego el retorno de los refugiados y luego retorno de los refugiados porque tenemos 200.000 refugiados en territorio argelino. Ese éxodo masivo que sucedió en el momento de la llegada de los invasores los acogió argelia. ¿Por qué? Porque se instalaron en la parte extra del Sáhara Occidental de nuestro territorio que estaba liberada de España por el frente polisario pero han sido bombardeados con bombas de napalm y fósforo por la aviación marroquí. Dos tipos de bombas internacionalmente prohibidas. Argelia abrió sus puertas ¿eh? No, no, prohibidas esos subrayos. Sí, sí, adelante. Sí, sí, prohibidas, sí. Argelia abrió sus puertas y generosamente acogió a los refugiados saharauis y empezaron a organizar los famosos, los que se conocen a los campamentos de los refugiados saharauis en Argelia y llevamos 47 años en territorio digo de la combativa solidaria y generosa república de Argelia y del pueblo y del territorio del pueblo del pueblo argelino. Tenemos 200 refugiados tenemos dos tercios del país ocupados por Marrocos militarmente donde expolia diariamente la riqueza del pueblo saharaui que ha sido condenado por tres veces por el Tribunal Supremo Europeo que ve ilícito que se expole la riqueza del pueblo saharaui sin contar con su consentimiento y que sea representado por el Frente Politario. Pronto en el mes de julio va a haber una última resolución donde se les va a decir de nuevo a los países de la Unión Europea y a la misma Unión Europea como organización continental que está prohibido y el que lo haga tiene que pagar y el pago es retroactivo desde 1975 desde finales de 1975 hasta hoy mismo en un momento también en el que la parte ocupada se sufre la violación de los derechos humanos a diario hay la misión de Naciones Unidas que hoy por hoy sigue en el Sahara pero prácticamente inactiva porque la acción y el procedimiento de Naciones Unidas ha sido ineficaz del escenable que realmente roza la complicidad con el ocupante esa misión se llama misión de Naciones Unidas para la celebración de un referendo y que su calendario era en cuatro meses entraba en vigor el 6 de septiembre del 91 y en enero del 92 debería de haberse celebrado el referendo y acababa del problema Naciones Unidas no ha tomado no ha salido no ha querido no ha sabido no lo ha hecho no ha presionado a Marruecos como es debido y seguimos sin que el problema se solucione y es lo que obligó que en noviembre del 2020 después de 29 años se espera pajaravis esperando de que se celebre el referendo de la determinación hemos aprendido las armas cuando Marruecos disparó a unos manifestantes civiles que solo pedían la celebración de un referendo desde el 13 de noviembre del 2020 se ha vuelto a la guerra y a diario se hostilla a las fuerzas ocupantes marroquíes a lo largo del muro por cierto el muro más largo del mundo después de la muralla china 2720 kilómetros que Marruecos ha construido para frenar los ataques del frente polisario empezó a hacerlo en 1980 terminó en 86 y la guerra continuó hasta en 1991 con lo cual es un muro que no ha podido frenar los ataques del ejército saharaui y digo hostiga hoy por hoy a diario a las fuerzas de ocupación marroquíes compañero Mohamed Ali Ali Salem representante del frente polisario en Argentina te agradecemos sé que este tiempo fue muy breve hay mucho para contar son 50 años pero no queríamos faltar y brindar la posibilidad de que hicieras este relato y quedan a disposición en esta radio está resumen latinoamericano que todas las semanas también con Carlitos Zanares da cuenta de la lucha del frente polisario pero nos sumamos solidariamente a este reclamo aquí desde este programa y nos ponemos a disposición querido Mohamed Ali Ali Salem muchísimas gracias solo deciros que esta tarde en la feria del libro en el stand de la editorial acercándonos se presenta un libro de poesía sobre el Sáhara occidental yo soy el autor de ese libro y voy a estar firmando si alguien de los oyentes se acerca al stand acercándonos a las 7 de la tarde muy bien están invitados todos los oyentes y oyentas en la feria del libro para que aquellos que no lo conocen conozcan a Mohamed de Ali Ali Salem y se acerquen de alguna manera a través de esas poesías a la experiencia del frente polisario un abrazo grande Mohamed un abrazo poesía saharaui escrita originalmente en español porque que no se olviden somos el único país árabe de habla hispana y en África junto con Guinea Ecuatorial los dos únicos países de habla hispana muchas gracias no y nos sumamos al pedido de que Argentina como tantos países de Latinoamérica 24 reconozcan al frente polisario un abrazo grande y hasta la próxima abrazos muchísimas gracias muchísimas gracias meta